4.163 presentes Alcantana de Largada Comienzan a tomar educación los participantes de la cinta carrera detrás de la barra móvil En sus respectivos órdenes de Largada Distancia a recordar 1.700 metros Reservada para sentados de segunda categoría Lasario, Vique, Bambuca, Gregory, Rock Rigger, infierno, ritmo, a la bandera, roja en alto Largada en el turno, Trepón Manchi Para el unhabitado de los competidores Tratado con la volantura rápidamente Por el centro de la cinta El competidor de los seis, infierno Con el dos, largas rápidamente El competidor de los cinco, Rock Rigger De la persona, de la gente, de la otra De la que se quede entre los bandistas Con la del interior, de la pista, a la primera vista Fue en la que se quede entre los bandistas El número de Nazario Más atrás, Gregorio, cerrando la marca Los competidores Ingresan a el truco de la cinta, que dice En la volantura Lo hace el competidor Número Seis, infierno Pequeño, de la cinta, castelo El competidor de Banastario Para abierto, con justa La competidor de la bandita A todas las cargas, rápidamente El competidor de la izquierda Más atrás, Gregorio, cerrando la marca La competencia, los competidores Inversan a la recta puesta Y el número de Nazario El busco en la volantura Red Vigor Ventaja El competidor de la misma Por dentro de la pista Por afuera Un cierre Más atrás, Nazario Corre en la izquierda Un cierre A Gregorio, cerrando la marca La marcha De la cinta, cada uno De la cinta, cada uno Va a contar contacto con los últimos Este ciento en nuestro paráctico Vamos a la competencia El competidor de la cinta De la cinta, el de la cinta Por afuera Por afuera Busca un cierre Más atrás, en contra Gregorio En la cinta, el de la cinta Los competidores abandonan la recta opuesta para tomar contacto con el índimo cobre de la competencia. 100 pasos en el avance del competidor, número 5, Rodrigo. En la segunda habitación, se encuentra el infierno. En la tercera habitación, por dentro, la pista de Bambucá. Por afuera, la pista de Bambucá, por afuera, la pista de Bambucá. Más atrás, Gregory. Los competidores de Girondín, de Carabazos, y se muestran poniendo recta final de monumental. 400 metros, para el disco de la delantera, Rodrigo. Pequeño, el pasador de Bambucá. Los competidores van a transitar los últimos 300 metros, para el Pucá, Rodrigo. Lucha por la primera habitación, Rodrigo. Atrocesa, izquierdo. Más abierto, más abierto, más abierto. Lo hace el competidor, número 2, Hite. Último, 200 metros, para el disco. Cabeza, cabeza, para el disco. El primer habitación, el laboral de la izquierda, atrocesa rápidamente por alto de la tira. Se funciona, Rodrigo. Último, a preto, para el disco de la primera habitación. Pasa, Rodrigo. El tercer habitación, Rodrigo. Lucha por el disco. ¡Todo, setenta! La carrera, Ligaluz de Cabazo, por favor. 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 La carrera, Ligaluz de Cabazo. La carrera, Ligaluz de Cabazo, por favor. Gracias.